En extrañas circunstancias, Guillermo León Flores, de 52 años, pescador de la embarcación Marina 2, falleció esta mañana a 70 millas de San Antonio. Se presume que su deceso se produjo por un infarto al corazón. Los primeros antecedentes hablan de un mortal ataque al corazón, lo que provocó la muerte del pescador Guillermo León Flores, de 52 años, que se encontraba a 70 millas de San Antonio, en la embarcación Marina 2, que zarpó de la ciudad el 7 de enero pasado. Más antecedentes sobre este hecho nos entregó Carlos Letelier, representante de la embarcación Marina 2. El antecedente que tenemos es de que, por comunicación con la Gobernación Marítima, creo que avisaron de que venían navegando, y en realidad 70 millas de acá de San Antonio, algo así, se percataron en la mañana de que estaba fallecido. No sabemos si en relación a algún infarto o algo así. Bueno, eso es lo que nos dicen, nos orientan acá, es de que van a hacer la autopsia y todas esas cosas. Pero como le digo, hasta el momento no hay mayor información porque no hay comunicación, y yo creo que como llegan a la noche ya se va a saber exactamente. El malogrado pescador se encontraba trabajando en alta mar para poder generar ingresos, y así reconstruir su hogar, el cual sufrió un incendio el pasado mes de diciembre. León Muñoz deja cuatro hijos y a su señora Genoveva Castro. Por lo que contaba la familia, él hace un año atrás había tenido un accidente que le dio un golpe en su cabeza, donde estuvo unos par de meses, no sé cuánto exactamente, con una hospitalización donde no pudo trabajar. Fuera de eso creo que en la Navidad se le incendió su casa, fue un caso bien impactante ahí en el sector donde vivía, acá en el sector alto de Barrancas. Y bueno, que tenía solamente la necesidad de trabajar, por lo que dice su esposa, su hijo, y que no sé, no estoy en relación si era el primer viaje o habrá trabajado, pero sí tenía la necesidad de trabajar para poder terminar su hogar. Este viernes a las 16 horas, en la parroquia Santa Luisa de Marillac, serán velados los restos de este esforzado pescador que encontró la muerte en plena mar, realizando el trabajo que amó por más de 38 años, pescar.